¡Que firme! 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 ¡De acuerdo! ¡Livréte! ¡Ya, la firmena! A la fuerza ni los zapatos entran, soltó el presidente municipal de San Cristóbal de las Casas, Mariano Díaz Ochoa, a quien retuvieron, lo rodearon y lo obligaron a declinar la realización de la rehabilitación del mercado José Castillo Tielmans. La obra quedó escrito, no se hará. La obra quedó, presidente, la verdad de su madre. ¡Léelo para el pueblo! ¡Léelo para tu pueblo! ¡Léelo, Mariano! ¡Para que escuche el pueblo! ¡A tu decisión! ¡Fue mi decisión! ¡Sí, ándale! ¡Fue mi decisión! Hace 12 años no cumplí esta vez, bueno, no, no. Locatarios del Centro de Abasto fueron contundentes con el que ha gobernado tres veces San Cristóbal de las Casas, al decirle que anteriormente había hecho promesas y no cumplía. Ante la presión, Mariano Díaz quedó indefenso y así fue doblegado ante la población. Nadie me obligó a firmar y fue mi decisión. ¡Ándale! ¡Vamos! El Ochoa se compromete a no hacer el proyecto del mercado José Castillo Tielmans. La rehabilitación del mercado es una obra ya pactada, con recursos totalmente provenientes de la Federación. Los gobiernos del Estado y Municipal solo realizaban las gestiones para su ejecución. Incluso Cecilia Flores, secretaria de Gobierno, presumió en un comunicado las pláticas con los beneficiados para que se desarrollara la obra. No obstante, a Mariano Díaz Ochoa, los locatarios le dijeron que no. Samuel Revueltas, alerta Chiapas. ¿Cómo se hace el oficio oficial? Lo hacemos mañana, lleguen a la presidencia y lo hacemos con mucho gusto. No voy a hacer nada. Miren, miren, escuchen. No vamos a hacer nada si la gente no quiere. Y no hay líderes, ¿eh? No hay líderes. No hay líderes. No hay líderes. Vamos a independiente, compañeros. No hay líderes, Miguel.